¡Pero va! ¡Vamos a una vuelta ya! Estoy con la poli, papá. No pasa nada acá, me están custodiando a mí. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, miren, miren dónde estoy. En mi amada argentina, en mi amada de Photoshop. Ya volvimos de las playas paradisíacas. Pero miren cómo me recibieron acá en Photoshop. Miren la máquina que me está esperando ahí para que pruebe el tipo. Miren lo que es eso. Miren lo que es esta máquina. ¡Por favor! ¡Qué hermosa pieza! Me estaba esperando acá en el local para que la pruebe, para que la use. Para que les cuente un poquito de su ficha técnica. ¡Qué linda! ¡Qué es! ¡Por favor! Miren lo que es esa cola, el escape. ¡Qué linda! Miren, 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 miren. ¡Oh! No, no, no. Lejos, 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 lejos. Para mí, una de las 600 más bonitas del mercado. Completamente. Más allá que soy un fanático del ala dorada. Estamos al lado de esta bestia maravillosa que es una cindrada 600, 4 cilindros. Posee 4 válvulas por cilindro, eso es un total de 16 válvulas. Tiene un peso total declarado de 186 kilos la máquina. Cuenta con 120 HP. Está tirando alrededor de 3500 revoluciones por minuto. Cuenta con la suspensión delantera invertida de la marca Yowa, con regulación en precarga. Adelante contamos con un rodado 120-70-17. Una llanta de aleación. Doble disco de freno. Un disco de 320 milímetros. Cuenta con un tanque de combustible de 18,5 litros. 18 litros y medio tiene de carga. No sé cuánto gastará el consumo exacto. Pero lo que sí sé es que tiene una velocidad máxima declarada de 280 kilómetros por hora. Se debe poner linda esta, ¿no? Atrás tenemos un neumático rodado 180-55-17. También de aleación con un disco de 320 milímetros. Atrás tenemos un mono amortiguador. Un monoshop que, como pueden apreciar, está agarrado al horquillón trasero. ¿Ves? Esto le da una buena ciclística a la moto. ¿Ves que está todo el horquillón trasero y el amortiguador, el monoshop, está agarrado al horquillón? No está así para arriba, como otras unidades, otras máquinas. Contamos con una caja de velocidades de 6 marchas. Esta moto, a ver si yo vine con anti-shimmy, en otra anti-shimmy. A ver, ¿sí o no? A ver. Ah, sí, sí, sí. Miren, tiene un anti-shimmy electrónico. Es un bracito que eso lo que hace es cuando vos la venís acelerando fuerte entre cambio y cambio la moto. Porque por ahí tiene mucha salida, mucho torque y mucha velocidad en la moto para que no te shimé la moto. Que no te pegue el volantazo, te zigzague el volante. Tiene estos anti-shimmy que son electrónicos. Cada las creo que 3.500 vueltas ya acciona y hace que la moto cuando vos la acelerás se mantenga estable. La moto tiene una capacidad de carga, o sea que vos le podés cargar en kilos, acá, hasta 150 kilos. Es lo recomendable por manual, dice. La unidad es alimentada por inyección electrónica. Esta es una CBR600 año 2016. Pero acá va lo lindo de este modelo y esta moto. Es muy raro que vean una CBR600 año 2016 en color negra y blanca. La mayoría son roja. Porque esta moto fue traída de Estados Unidos en el año 2016. Entraron dos unidades. La trajo un importador. Por eso es que hay muy pocas de este color en Argentina de este año. Y a ver cómo estamos con el tablerito. El tablero es bastante sencillo. Tenemos la hora, kilómetros, velocidad, indicador de combustible, RPM. Te indica el neutro. De este lado tenemos el botón de Start. Freno delantero, el botón del pare. De este otro lado tenemos el klaxon, como dicen en México. Los giros, cortan para el medio. Alta, baja y en brave. Y acá tenemos dos botoncitos que tenemos, a ver. Trip A, Trip B, kilómetros. Tenemos un tablerito bastante sencillito. Porque está perfecto. Porque es una moto deportiva. O sea, no hace más que mostrarte los comandos que necesitas para pilotear esta nave del inferno, diría Coppola. Pero miren cómo ronronea. Miren cómo ronronea. Escuchenla. Escuchenla. Ah, Dios mío. Dios mío. Ahora, quiero que ustedes me digan, que me dejen en el comentario de los videos, si no hay la 600 más linda del mercado. ¿Qué otro 600 hay más linda que esta? A mí particularmente los 600 de Honda me encantan. Ya desde el CBR 600 del año 92 que habían aparecido. Y antes de eso estaba en el CB1, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahora queda la parte más divertida, más entretenida de este trabajo que es ir a probar esta máquina. ¡Qué lindo! No miren lo que está comiendo. ¡Ay, Dios! Me voy a poner casquitos y me voy a probar la nave esta interplanetaria. Miren los frenos de adelante. Adelante contamos con frenadisco. La moto cuenta con ABS, tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Dos pistones. Dos acá y dos del otro lado. Pero miren esta marca de frenos, que es muy conocida, Tóxico. Y atrás cuenta la marca Nisin del freno. ¡Qué raro! ¿Será así este modelo? Si alguno me puede sacar esa duda, déjenme los comentarios también que me interesaría saberlo. Porque tenemos dos marcas distintas de frenos. Y acá les voy a pedir un dato para ustedes. Que esta palanquita que está acá es un regulador para la palanca de freno trasero. Vos lo podés dar más altura o más para abajo. De acá lo pueden regular. Más para arriba o para abajo. ¿Por qué? Porque lo que yo noto siempre es esto. ¿Ven? Las pastillas de freno trasera. La mayoría de la gente están matadas. Eso es porque la mayoría de los usuarios de la moto manejan con la pata arriba del freno. Y para evitar eso, vos podés regular de acá. Lo pueden regular y lo dejan un poquito más abajo al freno. Así tu pie no apoya acá y está constantemente trabajando el disco con las pastillas de freno trasera. Eso, ténganlo en cuenta, gente. Por favor se los pido. Son tips y datos que los voy tirando para que mejoremos el nivel de conducción. ¿Estamos? ¿Capiche? Vení de estos clips. Acá están completamente original. Nunca, nunca, jamás en la vida los tocaron. Por lo que se puede apreciar acá. Vos le has más dureza o más blandeza a la suspensión delantera. Tocando los clips. Hay que leer bien exactamente en el manual. Para aquel lado era que ponía más blando y para aquel lado ponía más duro. Creo que para este lado le daba más blando y por otro lado más duro. Algo así era. O uno sacabas el aire y el otro ponía más duro. Pero por ahí venía a la mano. Ese que investigaron un poquito. Pero ya una vez que sos propietario de esta máquina te podés a jugar con la suspensión a tu gusto y piachere, ¿no? Obviamente. Pero de acá, de estos clips, pueden jugar un poquito con la suspensión delantera. Para que esté más dura, más blanda y demás. Ven ahí, miren esta particularidad. Los filtros de aceite los tienen bien a mano por si lo tienen que cambiar ustedes. Es fácil de cambiar. Te recomendarle siempre hacerle el servicio oficial, ¿no? En un concesionario oficial que la ve mantenimiento. Pero bueno, si a veces no disponemos del tiempo o del dinero, comprendo el filtro de aceite. Ahí sacás el filtro de aceite, le pones filtro nuevo, cambias aceite. Y la mantienes siempre con el filtrito prolijo y aceite nuevo a la unidad, ¿no? El asiento del conductor es un asiento deportivo, obvio, ¿no? Pero bueno, miren, es ancho, es cómodo. Más o menos, para que tengan una idea, no sé si logran ver, del asiento. Al piso hay 810 milímetros de altura. Yo me doy unos 68. Sigo bastante peticito y llego bastante prolijo, miren. La posición de manejo la veo muy cómoda, la veo muy cómoda. A simple vista la veo como con ganas de que probame, usame. Vamos a una vuelta ya. Vamos a ver de que está hecha esta máquina. A ver, vamos darle. Chamulla, chamulla pelucha la gente. ¡Chamullero! Bueno, bueno. Esta sí, calví las gomas. Tengo todo de pericucú. Opa, acá me cagaron. Pero, che, no paso por acá. A ver. Ah, cagando. Bueno, vamos a probarlo un poquito por uso urbano primero. Vamos a ver una buena probadita. A ver cómo se comporta la ciclística de la moto acá. Entre los coches, la avenida. Y después, vamos a ver si la podemos ir a la autopista. Tranqui. Pero para ver cómo se mueve la autopista. La moto hay que probarla bien, viejo. Hay que probarla bien. Hablar por hablar no me gusta a mí. Una probadita manzana, no nos sacamos duda de nada. Vamos a acomodar los espejitos. Ya les digo que es recontra cómoda. Vamos a acomodar los espejos. Hay que tener un 42 con acá en el 6 o no. Pero todavía está en Monterande, de pasadita. El embrague. Es re dócil. Le gusta, eh. Frena. Sí, 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 sí. ¿Cómo se despierta cuando la llamás? Se pone violenta, eh. Pero bien. ¿Vieron que la aceleré de golpe? Y no hizo ningún viboreo, ni suizado, nada. Porque está transaccionada el anti-jimmy. Funcionaba el anti-jimmy. La aceleración esa fue a propósito. Fue para ver si funcionaba el anti-jimmy. No fue una aceleración de cabeza de trapo, eh. Igualmente acá tenemos un lugar en el medio que no hay calles. Y la aceleré de semáforo a semáforo. Ahí puede fallar si cruza un perro o alguien corriendo, ¿no? Y no me va a calles, pero bueno. Es parte del oficio. Me gusta, eh. Me gusta mucho. Es liviana. Tiene sus kilitos, ¿no? 186 kilómetros, hemos dicho. Pero es liviana la moto. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Bien, los frenos muy bien. Frenad bien, loco. No son esponjosos, no son chiclosos, nada. Tampoco nos podemos ser locos con las gomas estas, ¿no? En las curvas, porque están medias medias las vomitas. ¿Guardá? Muy bien. Muy bien, responde la máquina. Ejemplo, el R6. No tiene la ciclística que tiene esta moto. El R6, año 2016, que yo probé, que yo anduve, que yo tuve. Demás, es más decirlo. No se movía como se mueve esta moto. Es más rígida, más dudas, más deportiva. Esta más bien es deportiva, pero se deja llevar. Y este, ¿qué va a hacer? Este es el trapo, se cruza. Atrás no está frenando nada, pero yo creo que debe ser porque no tiene pastilla de freno atrás. La adelante frena muy bien, pero atrás, o sea, igualmente la atrás frena mucho menos, ¿no? Se frena con la adelante en estas motos, obvio, pero casi nada. Está muy matado a las pastillas de freno trasera. Igual es una pavada eso, ¿no? O sea, es una moto de pista, pero la verdad que la ciclística se deja usarla la moto, che. Yo la noto cómoda. Me transmite eso la moto. Comodidad, soltura, viste, ciclística. Tengo que manejar en México, manejar acá es un placer manejar en Argentina, ¿eh? En México no te ponen una luz de giro. No sé lo que son los mexicanos. Buena onda, con todo respeto. Pero son heavy, no ponen una luz de giro, loco. Nada. Acá más o menos. Si quería entrar por ahí, yo te por acá. O sea, es cómodo, es livenita para ponerle la moto, che. 3, 2, 1. Verde. El hembrae está bueno, no patina. No tira para ningún lado la dirección de la moto. Va derechita. Les comento todo esto porque la moto 2016 tiene sus años, ¿no? Y suele pasar que estas motitos a veces tienen caditas mínimas, ínfimas. Que a veces te explotan las trabitas de las cachas y demás. Pero esta no tuvo ninguna cadita, nada. Este puso giro. Uy, esos dos, ¿cómo pasaron? Entre el Voyage y el Tida ese. Este se metió en paz y sin giro, no lo vi. Guarda. Cuidado. Me dejó pasar, bondi. Cuidado, Perón. Pasen, pasen. Es cómoda la motito, loco. No me canso de decirlo porque es un Sport y las Sport no son tan cómodas. Esta es re dócil para manejarla. ¡No me canso! ¿Cuántas veces me lo voy a decir, no? Es recargado el tipo. Bueno, voy para la autopista. Le voy a hacer un toque a la autopista. Cuidado que vengo. Guarda, 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 guarda. Guarda, no tengo licencia. Esto no estaba previsto, Emilio. Este pone en giro, con la bici te apaga, no se ve ni en giro. Como es la cubzna. Lo voy a hacer. ¡Toque es el señor! Yo no lo voy a hacer. Vengan a detalisar. Lo voy a hacer. Servicio tarjeta. Haar. Lo voy a hacer. Coc por si lo voy a hacer. Arbota. Lo voy a hacer. No. Lo voy a hacer. La verdad que va muy estable Muy derecha la máquina en la autopista Ahora quiero acelerar mucho Para no hacer ninguna extracción Pero le voy a hacer un poquitito Chiquitito nada más para que vean La reacción de 600 Se enoja la chiquita Lástima que no tenemos indicador de marcha en Granada Sería más práctico para ver los cambios que estoy No, no, igual estoy en tercera Me gusta llevarla envueltadita para cargadita La bufanda Y ahora la bufanda enroscada Es un peligro A un amigo le pasó que se le soltó un bolso Una vuelta y se le enroscó una rueda de atrás Y se pegó un palo bárbaro Por eso le avisé que la bufanda estaba enroscada La verdad que es una máquina muy, muy, muy linda Muy divertida sobre todas las cosas A mí me encanta Yo había tenido una de estas 2008 Pero mil Pero la 600 es hermosa Tiene una línea espectacular El escape atrás Le da una onda bárbara Una onda bárbara La verdad que la moto está muy buena, gente Porque el año que está muy buena Está derecha No tuvo ningún golpe Ninguna caída No tiene nada lastimado Y por cierto Esta moto va a estar en venta en el local A aproximadamente unos 20 mil dólares Y se puede tomar cualquier moto En parte de pago De nuestro interés Obviamente, ¿no? Que tenga buena salida Más o menos manteniendo la línea 250, 400 Te la podemos tomar en parte de pago Si a uno le llega a interesar esta máquina Que está muy buena Está para recomendar Está testeada por mí Se pueden contactar con nosotros Al Instagram De Motoshope Argentina Los voy a contestar Los mensajes yo Y se pueden venir a verla Hermosa Por donde la mires Hermosa Miren lo cortita que es Lo aerodinámica que es esta moto Para mi punto de vista Este modelo de motos La 600 de Honda En la cinturada 600 Es la más bonita Miren la parte de adelante Con la parte de atrás Que cortita Que es Tiene una cosa Es una cosa hermosa Chiqui Tienen que agarrarle Y llevarla a la mesita de luz A tu casa Miren lo que es la trompa Es hermosa La trompita Es divina la moto Pero bueno gente Como les decía Esta moto es año 2016 Y como pueden apreciar Miren, ven No tiene ningún golpe Ninguna caída Mayormente estas motos Cuando tienen un golpe Una caída Les tira un tips Siempre tienen Tendencia a limarse acá O a explotarse las trabas De acá adentro Como pueden apreciar Acá están todas las trabas Originales Ninguna reventada Y también otro tips Que les voy a tirar Cuando se caen Con estas motos Siempre se liman Los pedalines ¿Ves? Este pelín está completamente Stock original La panaca cambio también Este que es para ponerle El caballete También está No está limado Este pelín tampoco está limado Miren la parte de la cola La parte de acá atrás Está todo original No hay nada Emendado No hay nada Pegado Reparado No tiene ninguna traba Arreglada No tiene nada Miren la parte de acá adentro Toda la parte de acá Está completamente original La moto está muy buena Está muy muy buena Está con el uso del año Que es año 2016 Y el desgaste que tiene De la misma Que lo único que tiene Para cambiar Para arreglar Digamos Ni para arreglar Para cambiar Serían las pastillas freno trasera Y la goma Que está cuadrada De ir derecho O no es una persona Que la tenía que doblaba Iba todo muy derechito Te das cuenta del toque Pero está buena 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 La moto Y por cierto Esta moto va a estar Para vender en el local A aproximadamente unos 20 mil dólares Y se puede tomar tu moto En parte de pago Se puede llegar a tomar Así que si a uno Le llega a interesar Esta unidad Esta pieza Se puede contactar con nosotros Mediante Instagram Me escriben Y le voy a estar Contestando los mensajes yo Pero es linda linda Esta buena 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 De verdad Gente sin más nada Para agregar el video Ya la probamos por uso urbano La probamos por la autopista Estoy enamorado de la moto Yo me la quedaría Pero no puedo Pelucci no me deja Tengo que laburar mucho Tengo que pagar el viaje Espero que les haya gustado El contenido que les traje En el día de hoy Si les gustó Dejenme un comentario Que eso me ayuda mucho Para poder crecer Que soy nuevo en todo esto Compartan el video Y si pueden Activen la campanita Y suscríbanse al canal Y si no Todo bien No pasa nada Hagan lo que les parezca Yo voy a seguir generando Contenido para ustedes Los que están del otro lado Que me bancan día a día Por las redes Y les gusta todo Lo que yo genero Para ustedes Y para mí Porque obviamente Yo también lo hago para mí Porque amo esto Lo amo Soy un bendecido de la vida De poder hacer de mi trabajo Un hobby De transformar la película De la rutina del laburo A hacer lo que me gusta Así que nada gente Me voy para el local Me voy a seguir trabajando Chau 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 to ¡Oh!